Hola, soy Alejandra Tejana, curadora de los museos del Banco Central. Hoy quiero invitarlos a conocer una obra de Lola Fernández Caballero que forma parte de nuestra colección. La pintura se llama Señal en un espacio, aunque también es conocida como Impresión en Bojo. Hablaremos de esta obra porque pronto, a finales de año, los museos presentarán una gran exhibición de esta artista. Lola Fernández nació en Cartagena, Colombia y a muy corta edad se vino con su familia a vivir a Costa Rica. Acá estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y luego regresó a Colombia a especializarse dos años más en pintura. También después de ese viaje fue a Florencia, Italia, a seguir especializándose. Cuando regresó, en 1958, hizo una gran exhibición en el Museo Nacional que representa, junto con dos exhibiciones más, una de Rafael Ángel Felo García y otra de Manuel de la Cruz González, los inicios del arte abstracto en nuestro país. Señal en un espacio es una obra que fue pintada en 1967 y pertenece a un periodo, la década de los años 60, en el que Lola Fernández trabajó la abstracción y la figuración con igual vemencia. En los años 60, este tipo de obra, que pertenece a una tendencia conocida como informalismo, fue lo que permitió que Lola Fernández fuera conocida no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Pues dos grandes críticos, Marta Trava y José Gómez Zicrek, le pusieron atención e hicieron posible divulgar su obra, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, lo cual fue un impulso significativo para su obra abstracta. Señal en el espacio es una obra que perfectamente podemos enmarcar dentro de la tendencia vanguardista, conocida como abstracción informal. A diferencia de la abstracción geométrica, se caracteriza por el uso de una mancha difusa y por la espontaneidad. Si comparamos esta obra, por ejemplo, con una obra abstracta de Manuel de la Cruz González, podemos ver cómo en aquella la línea es fundamental, el plano es fundamental y lo que vemos es una construcción a partir de una ventícula geométrica. Ahora, acá no hay tan siquiera un boceto previo, lo que vemos es al artista actuando espontáneamente frente a alguien. De primera entrada, en esta obra, lo que vemos es un plano de color rojo con una mancha oscura en esta ubicación. Concentrémonos ahora en la pintura. La composición general consiste en un plano rectangular pintado con distintos matices de rojo, con una zona más oscura a la derecha y una forma o un objeto que parece flotar en el cuadrante superior izquierdo. Es importante mencionar que este rojo es muy característico de la obra de Lola Fernández. Es conocido como rojo vermellón y se puede encontrar a lo largo de toda su trayectoria artística, desde los años 50 hasta la actualidad. ¿Pero qué es lo que hace parecer que hay una forma flotando en el espacio? La artista logró causar en nosotros esta ilusión por medio del empleo de varios recursos técnicos. El uso de veladuras y de embastes con distintos grados de transparencia y de densidad hacen que las formas se vean difusas. Junto con el contraste de color, estas técnicas permiten que veamos una forma pequeña que se queda en el primer plano y un gran espacio que retrocede en profundidad. Vemos así como señala en el espacio y es un ejemplo de que en la abstracción informal el artista, además de ser espontáneo, tiene que tomar una serie de decisiones de carácter intelectual. En una próxima ocasión presentaremos El huevo del pueblo, una obra figurativa del artista de este mismo periodo. Desde ahora les invitamos a visitar la exhibición. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.